Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de la semana número 4 en la temporada Orígenes de Fortnite Ahora os mostraré cómo se hacen todas estas misiones de esta semana Pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, recordad suscribiros Que si sabréis siempre, antes que nadie, cómo completar las misiones de Fortnite en este canal Así que gente, a suscribirse y bueno, vamos a comenzar con esta guía Recordad chicos, que si compráis cualquier nueva skin de la tienda de objetos Utilicéis siempre en apoyo en creador el código sin sangre Que de esta forma ayudas y apoyas muchísimo a mi canal Así que ya sabes, antes de comprar cualquier skin, código sin sangre Bien chicos, aterrizamos el mapa y bueno, tenemos una serie de misiones que completan el día de hoy Que son las últimas de esta temporada La primera misión es infligir daño con fusiles de salto, un total de 1250 de daño Ya sabéis chicos, un fusil de salto cualquiera y poneros a disparar para infligir daño Lo podéis completar sin ningún tipo de problema en una partida Luego tenemos una segunda misión de sobrevivir a oponente Básicamente esta misión se completa aguantando a los 100 jugadores de la partida Obviamente, si os matan antes, pues tenéis que entrar en varias partidas para poder completarla Porque con el hecho, si quedaseis primero en 3 partidas, sí que la completaría O en 2 partidas y media, sería suficiente para completarlo Luego, siguiente misión, recorre cierta distancia por la noche Tenéis que recorrer cuando se accede de noche en el mapa ¿Vale? Cuando se accede de noche en el mapa En total 1000 metros O sea que os ponéis, por ejemplo, una ubicación por aquí Ahí también no serían 1000 metros, sería un poquito más por aquí Y os ponéis a correr de noche O os ponéis a andar y tal Yendo a esa dirección, ¿ok? Siempre tiene que ser de noche Para poder completar la misión Luego, siguiente misión Inflie daño a un oponente a una distancia de 15 metros o menos Básicamente A esta distancia tiene que ser, ¿vale? A esta distancia o menos Y bueno, básicamente, pues disparando lo que nos queda Se hace Tenéis que infligir, eso sí Un total de 1500 de daño Que bueno, pues 1500 de daño No es que sea bastante, precisamente poco Pero, ahí estaría, chicos Una misión para completarla A lo largo de las partidas Luego tenemos que abrir Un cofre o una caja de munición En un plazo de 40 segundos De 45 segundos Tras aterrizar en partidas distintas, ¿vale? O sea, una vez que caigas en el autobús de partidas en el suelo Tienes que dirigirnos donde haya un cofre O una caja de munición y abrirla ¿Vale? Así de sencillo Tienes que hacerlo esto En tres partidas distintas Y por lo general Debería completarlo sin problema Porque Es lo primero que se suele hacer al caer, ¿no? Abrir, sobre todo, un cofre O dirigirnos donde haya un cofre, ¿vale? Luego Última misión Reúne munición Muy sencilla Tienes que reúnen en total 1200 de munición Misión muy sencilla No tiene ningún tipo de misterio Y que debería completarla sin ningún tipo de dificultad En una partida Luego Misiones sustitutorias Por si acaso alguna de estas falláis Que sería Eliminar oponentes con pistola O Eliminar oponentes con fusil de tirador Misiones bastante también sencillas No tiene mucho que explicaros Y esto sería todo, chicos Las misiones de esta semana La última semana de la temporada Orígenes Temporada OG Y bueno Espero que os resulte De utilidad Esta pequeña guía Y que dejense un like Si os ha gustado el vídeo Pero sobre todo Código sin sangre En apoyo a un creador Que así ayudáis Y apoyáis muchísimo mi canal Así que gente Código sin sangre Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!